Bueno chicos, comenzamos aquí el vlog de mi casa. Estos son los planes de hoy. A ver, estoy solo en casa. Ahí mi padre lo estaba esperando. Mi mamá está en el hospital con él. Bueno, obviamente ahí acompañándolo. Estoy solo, con mi hermano. Y como queda pereza cocinarme algo. Entonces, voy a ver si voy a algún centro comercial y me compro algo para comer. Porque es que ni siquiera se ayunan, no hay solas. Un momento, eh. Ojo a que hora es. Vamos a tener foca. 1.17 de la tarde. No he comido nada. Crack. Vamos a ver que se puede hacer. Uy, que suerte. Mucho suerte. Uy, las llaves. Importante que todo el mercado fuera. Vamos a ver que comemos y... Ya grabaré. Ahora que no he comentado, ojo, es que esta camiseta. Es que esta camiseta. Están viendo aquí. Lo más que eso. Porque ahí. Nunca la he usado. O sea, me lo compré en vacaciones. Estamos a gusto. Me lo compré en abril, más o menos. Y pues nunca la he usado. Así que voy a ver que tal. Se tiene coma y vamos a ver que tal. Pues les voy a ver que comer. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno chicos, disculpen si es que no despedí en su momento, pero... A ver, ojo a qué hora es. 2 y 14 de la madrugada. 2 y 14 de la madrugada. O sea, la verdad es que me olvido de grabar, me he ido a no sé cuántos lugares, me olvido de grabar, lo siento mucho, pero es lo que hay. A ver, aquí voy a dejar el video de hoy, el vlog de hoy, estamos domingo, bueno. Domingo, prácticamente estamos, ojo ahí que se vea, Monday, o sea, estamos lunes, bueno. Y tal vez lo más probable es que vean este vlog un viernes, el próximo viernes, viernes que sigue. Y pues nada, gracias por ver el video. Si es así, ya saben, puede dejar un like. Tócaremelo dormido, porque... Ojo a esto. Ojo a esto. Es que ya lo enseñé mejor. A ver, para los que se estén preguntando por qué, bueno, por qué, qué hago despierto a esta hora, 2 de la mañana. A ver, pasa esto. Como ya lo comenté antes, y no me equivoco, si mal no me equivoco, que mi papá lo estaban operando. Entonces, mi mamá está allá en el hospital y todo, y... Pues simplemente me han dicho, mi mamá, ¿sabes qué? No vayas al colegio mañana, bueno, o sea, hoy, y... O sea, es que no sé, o sea, no sé si ir al colegio, ¿no? Pero yo, en lo personal, sí quiero, pero no por los estudios, sino es que por los amigos y amigas y ya sabes. Bueno, pero la cosa es que no sé si ir al colegio, no sé si ir o no, y... Coño, es que es como... es complicado. No sé si ir. 2 de la mañana. Mi expreso me viene a ver a las 5 y media de la mañana. Tengo como 3 horas, más o menos. Entonces, esa película que voy a ver es de Harry Potter y dura como 2 horas 40 minutos, 3 horas casi. Entonces, prefiero ver esa película que se termine y ahí me baño y me alisto para el colegio y todo. ¿Sabes? Porque es que si me duermo ahorita y dormirme 3 horas va a ser imposible. Aunque ponga alarma aquí en el teléfono, con el de los parlantes, va a ser imposible. Porque yo para despertarme es muy complicado. Bueno, entonces, eso, pues que no sé si vaya a ir al colegio. Entonces, si dejo aquí el vlog, si dejo aquí el vlog, y se acaba aquí el vlog, es porque me fui al colegio y... ¿Sabes qué voy a grabar? En plan, yo en el colegio ahí, no sé, dormido con los ojos abiertos, no sé, ahí moviendo. No, pues entonces, si ya quiero sacar el video, entonces, bacán. Bueno, aquí voy a dejar el video, a cierto les iba a enseñar que se va mejor, a ver, un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!